Deja que salga la luna Nos tienen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Te escuché entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuánto le debí al destino que contigo me pagó Por eso es ella mi vida, toda, toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Que salga la luna Hoy, como su luz no hay ni luna Que salga la luna Pero que linda va con su manto de estrella la luna Que salga la luna Ay, pero que luna que se quiebra luz de luna Que salga la luna Oye, que los aretes que le faltan a la luna Yo sé que lo tiene guardado Oye, con la negrita en su cuna Que salga la luna Ay, pero déjala Ay, pero déjala Pero que siga la luna Deja que salga la luna Pero déjala que siga Deja que salga la luna Luna Aplausos Aplausos